¡Hola amigos de YouTube! Les doy la bienvenida una vez más. Si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Este pasado jueves, Indigo estuvo cumpliendo su primer añito de edad, y los montaneros los festejaron en el patio trasero de la casa de Camilo y Eva Luna. Mientras tanto, compartieron unas lindas fotos en las redes sociales. Luego de esto, los padres le dedicaron un tierno video a través de la misma. Veamos. No sea así para siempre, porque si algo no queremos ser, es esos papás que quieren proteger a su hija de la tristeza, del miedo, de la rabia. No. Nosotros queremos que sientas lo que sea que tú tengas ganas de sentir. Que la vida te impacte, te atraviese, te despeluque, te siga dando esos corrientazos de emoción tan tuyos, cuando apretas tus puñitos y todos tus dientes juntos, como queriendo hacernos saber que no quieres que los momentos se terminen nunca. Lo que sí te prometemos, es que vamos a estar a tu lado, sintiendo contigo. Ya sé por qué es que no vas a recordar nada de esto cuando crezcas, porque estás tan ocupada exprimiendo la vida aquí y ahora, que no te queda tiempo para guardar memorias, para volver a visitarlas en el futuro. Yo quisiera ir por ahí como tú, Indigo, sin pasado, sin noción del futuro. Queremos ser como tú, cada día. ¡Feliz cumpleaños, Indigo! Ahí estuvimos viendo el lindo vídeo que compartieron Camilo y Evaluna alusivo al primer cumpleaños de su pequeñita Indigo. ¡Qué bonito! Dejenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. De mi parte, esto ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Chao!